¡Suéltame, chico de madre! ¡Suéltame! Tranquilitos los dos. ¿Está claro? Suavecito y cooperando. Mira, ya estuvo, güerito. Esta no es una cárcel y mucho menos una comisaría. Este es el cantón de alguien y con harto billete. ¿Y a poco no quieres un lugar así para ti, tata? ¡Ay, cabrón! El mismísimo Aurelio Casillas. Pues no, que tú ya estabas bien, p***, muerto, cabrón. No manches. El mero señor de los cielos. No, pues aquí todavía vivito y coleando. ¿Cómo la ves?